This is J.U. on the beat Pelea, pelea, pelea Vengo mucho caro y tengo tiempo de ver Tengo mente cala y hoy mira el joder Enseñarte a dominarlo Esos, cala, piti, calle, deseo, caiga, puti, pa' que Esos, bala, piti Pirata en tu veleiro me mira y se toca pari en medio te Ayo, Ayo, Ayo Ayo, Ayo Ayo, Ayo Tego, ayo Ya mayor digo ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, encanto? Ey, ella viste caro Siempre ha pasado malo En la disco baila sola Forajida no perdona Ey, 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 ey Tengo mucho caro y tengo tu MP Tengo mente clara, hoy miren, joder Y enseñarte a dominarlo Ese es, tabla, vité, callé Desco, tabla, vité, callé Mira hasta en tu velero Me mira y se toca party en el hotel Baila, vité, callé Desco, valla, vité, callé Esos, baila, vité, callé ION In la casa ION DIER INDICRU NIKER YEAH